Ay, mira, ya, ahora sí que se iló el colmillo, Sergio Mayer, o sea, si alguien tiene colmillo es Sergio Mayer, ¿cómo se ve el 2024? Porque también, oye, qué personaje con tantas historias que lo rodean, ¿eh? Y que se sigue salvando y se sigue saliendo por la tangente. Es como Laura Bosso. Sí, cae parado, correcto. A ver, Sergio Mayer. Híjole, pues mira, Sergio Mayer se va a encontrar a alguien como él. Entonces, lo veo como, esta es la carta del abuso y el fraude, pueden acusarlo de un fraude y puede ser que sea de los que migra o le consigan una embajada en otro lugar y salga al país. Ok, 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 ok. Ok, pero entonces, ¿se salva nuevamente? Se salva porque está muy protegido, pero sí veo que en un futuro igual y salga del país por razones que de trabajo, que van a ser otra cosa, pero me sale igual la espada sobre él, como una amenaza sobre él. Ok. Ok.